...es muy noble y la derrama económica es muy grande porque abarca todas estas secciones de la industria en Chihuahua. También tenemos la sección, si me permiten, de locaciones, que esta es una sección muy importante para los productores. En sí la página como está conformada, ninguna otra asociación tiene este tipo de información conglomerada en un solo sitio. Aquí vamos a encontrar todas las locaciones del Estado con una breve discusión. También falta ingresar algunas información técnica, pero como pueden ver, tiene su geolocalización para que las mismas personas involucradas en la producción puedan medir las distancias entre los lugares, entre los hoteles en los que se van a quedar, en los foros en los que se van a grabar, etc. Y contamos también con publicaciones constantes que va a sacar la asociación sobre los proyectos que se están trabajando, películas que ya se han hecho en el Estado, esto nos va a dar una mayor proyección y se van a encontrar aquí. También contamos con la sección de convocatorias, que junto con gobiernos y municipios vamos a impulsar como asociación. Tenemos la sección de contacto y hay falta una muy importante, que es la del acervo de información. Vamos a hacer convocatorias a la ciudadanía, donde, por decir, si alguien tiene un carro y a lo mejor no quiere prestar para una película a rentar, vamos a tener todo el acervo de todo este tipo de objetos, etc. Gracias. 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 Gracias.